Ah, fantástico, claro. Ha sido una noche ideal, una noche irigualable. Una noche que es difícil repetir, es de lo que en Madrid no se puede encontrar una noche así más que en el Metropolitano, solamente. Es una cosa tan bonita que es algo que nace además de lo imposible. Aquí lo hemos visto, todos los pronósticos estaban en contra del Atlético de Madrid. Hoy decíamos, el mejor equipo de Europa en su casa, como mínimo tiene que ser respetado, entender que tiene chance. No, hasta eso se despreciaba. Es el mejor equipo de Europa y seguramente del mundo en su campo. El mejor ha dado un empate, fuera de aquel partido de Copa, en todas las competiciones. Y el Atlético de Madrid se enfrentaba, de los equipos españoles que están en esta competición, al adversario más difícil. Incomparablemente más difícil que el Leipzig e incomparablemente más complicado que el Nápoles. Un equipo con 13 victorias, había ganado todos los partidos en 2024 y era el liquidatis del Atleti. Pues aquí está el Atlético de Madrid, en el bombo. Es, 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 el, el, ya has pensado.